Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Vamos a empezar con la segunda parte del libro, 23 de diciembre, y además que pone capítulo 1, aunque en la miniatura seguiré el orden que estamos teniendo de normal, así no es tan lioso. Así que venga, vamos allá. Tresilian acudió a responder a una llamada a la puerta. Esta había sido inusitadamente agresiva, y antes de que pudiera atravesar el vestíbulo, el timbre volvió a sonar. Tresilian enrojeció. Era indigno llamar así a la casa de un caballero. A través del biselado cristal de la parte superior de la puerta, percibió la silueta de un hombre bastante alto, con un sombrero de fieltro. Abrió. Tal como se había figurado, era un desconocido y vestido con bastante sencillez, y con un traje de color y dibujo más que chillones. De algún por diosero. —¡Pero si es el mismísimo Tresilian! —exclamó el desconocido. —¿Cómo estás, Tresilian? Tresilian miró a su interlocutor, respiró muy hondo, volvió a mirar. —Aquella barbilla saliente y arrogante. La aguileña nariz. Los alegres ojos. —Sí, todo ello le recordaba cosas pasadas. Hacía muchos años, pero... —¡Mr. Harry! —exclamó. Harry Lee se echó a reír. —Parece que te doy una gran sorpresa. —¿Por qué? Supongo que me esperan, ¿no? —Desde luego, claro. Entonces, ¿por qué esa sorpresa? Harry dio unos pasos atrás y dirigió una mirada a la casa. —Sólida, pero nada artística. Masa de ladrillos rojos. —Tan fea como siempre —comentó. —Pero lo importante es que aún se tenga en pie. —¿Cómo está mi padre, Tresilian? —Es casi un inválido, señorito Harry. —Se pasa el tiempo en su habitación, casi sin salir. —Pero aparte de eso, está perfectamente. —Eso le ocurre a causa de sus pecados. Harry Lee entró en la casa y dejó que Tresilian le librase de su bufanda y te atra al sombrero. —¿Cómo está mi hermano Alfred? —Muy bien, señorito Harry. Harry sonrió. —¿Estará deseando verme, no? —Así lo creo. —Pues yo no. —Creo todo lo contrario. —Estoy seguro de que mi llegada le hará el mismo efecto que una purga. Alfred y yo nunca nos hemos llevado bien. —¿Has leído alguna vez la Biblia, Tresilian? —A veces. —¿Recuerdas la parábola del regreso del hijo pródigo? —¿Recuerdas que el hermano bueno no se puso contento? —¿Se disgustó? —¿El bueno de Alfred tampoco se alegrará? —Tresilian permaneció callado, con la mirada baja. Su aspecto revelaba protesta ante las palabras del recién llegado. Harry le dio unas palmadas en la espalda. —Vamos, viejo, que el bien cebado carnero me aguarda —dijo. Condúceme al sitio donde se encuentra. —Si hace el favor de seguirme, la acompañaré al salón —dijo Tresilian. —¿En estos momentos no sé dónde están los demás? Como ignoraban la hora de su llegada, no pudieron enviar a nadie a esperarle a la estación. Harry asintió con un movimiento de cabeza. Siguió a Tresilian, volviendo a cada instante la cabeza, para mirar a su alrededor. —¿Todo sigue en su sitio? —comentó. —En los veinte años que he estado fuera de aquí, me parece que no ha cambiado nada. Entró en el salón. El viejo criado murmuró. —Iré a ver si encuentro al señorito Alfred o a su esposa. Harry Lee entró en la estancia y de pronto se detuvo, mirando fijamente a la figura sentada en el alféizar de una de las ventanas, deteniéndose particularmente en el negro cabello y la suave y exótica epidermis. —¡Dios santo! —exclamó. —¿Es usted la séptima y más bella esposa de mi padre? —Soy Pilar Estrabados —anunció. —Y usted debe ser mi tío Harry, el hermano de mi madre, ¿no? —Entonces, ¿usted es la hija de Jenny? —Porque me ha preguntado si era la séptima esposa de su padre —inquirió Pilar. —¿Es que se ha casado seis veces? —Harry se echó a reír. —No, creo que solo ha tenido una esposa oficial. —Pero hablando de ti, Pilar, me asombra ver una flor tan hermosa florecer en este mausoleo, en este museo de muñecos de paja. —Siempre me había parecido sombría esta casa, pero ahora que vuelvo a verla me parece aún más sombría. —Pues yo la encuentro muy bonita —replicó Pilar, extrañada. —Los muebles son muy buenos. Hay muchas alfombras y muy gruesas. Y la mar de adornos. Todo es de muy buena calidad y muy caro. —¿En eso tienes razón? —sonrió Harry, mirándola divertido. —Pero aún no me ha pasado el asombro de verte en medio de todo ello. Se interrumpió al entrar Lydia en el salón. —¿Cómo estás, Harry? —saludó la recién llegada. —¡Soy Lydia, la mujer de Alfred! Harry estrechó la mano de Lydia, examinando rápidamente su inteligente rostro y diciéndose que muy pocas mujeres andaban como aquella. Lydia a su vez le observó con una mirada. —Parece duro —pensó—, es atractivo, pero no me fiaría de él. —¿Cómo encuentras esto después de tantos años? —preguntó sonriente. —¿Igual o muy cambiado? —Casi exactamente igual —miró en torno suyo. —Este salón ha cambiado. —Oh, muchas veces. —Quiero decir que tú la has transformado, sin añadir nada. Harry le dirigió una rápida mirada y astuta sonrió que recordó a Lydia, la del anciano Lee. —No sé quién me dijo que Alfred se había casado con una muchacha de clase. Creo que sus antepasados llegaron aquí con Guillermo, el conquistador, ¿no? —Es posible. Pero de entonces acá hemos cambiado un poco. —¿Y los demás? ¿Desparramados por toda Inglaterra? —No, están todos aquí y para pasar juntos las navidades. Harry desorbitó los ojos. —¿Una reunión familiar? ¿Qué le pasa al viejo? Antes no tenía nada de sentimental. Tampoco recuerdo que le importase gran cosa a la familia. Debe de haber cambiado. —Tal vez, replicó secamente Lydia. Pilar estaba mirando con los ojos muy abiertos e interesada. —¿Cómo está George? Preguntó Harry. —¿Sigue tan tacaño? Aún recuerdo cómo se ponía si le obligaban a soltar medio penique de su bolsillo. —Está en el parlamento —explicó Pilar. —Representa a Westersingham. —¿Cómo? —¿Popeye en el parlamento? Esta sí que es buena. Y echando hacia atrás la cabeza, Harry estalló en ruidosas carcajadas. De pronto se interrumpió al oír un ligero ruido a su espalda. Volvióse, descubriendo a Alfred, que había entrado sin que nadie le oyera y estaba allí, mirando con extraña expresión a su hermano. Harry permaneció silencioso unos instantes. Luego una lenta sonrisa asomó a sus labios y dio un paso hacia adelante. —¡Pero si es Alfred! —exclamó. —¡Hola, Harry! —replicó su hermano. Lydia, que les estaba observando, pensó. —¡Qué absurdo! Parecen dos perros a punto de embestirse. Pilar desorbitó los ojos, pensando. —¡Qué tontos! ¿Por qué no se abrazan? Puede que los ingleses no tengan costumbre de hacer eso, pero al menos podrían decirse algo. ¿Por qué no hacen más que mirarse? —¡Bien! —dijo al fin Harry. Ya estoy otra vez en casa. —¡Sí, han pasado muchos años desde que te marchaste! Harry hirguió la cabeza. Se pasó la mano por la barbilla, ademán habitual en el que expresaba belicosidad. —¡Sí! —dijo. —¡Me alegro de haber vuelto a... mi hogar! Capítulo 2 —Sí, creo que he sido un hombre muy malo —dijo Simeón Lee. Pilar estaba sentada junto a él, observándole atentamente. —Sí, he sido un hombre muy malo —repitió. —¿Qué dices a eso, Pilar? La muchacha no contestó a la pregunta y se encogió de hombros. —Todos los hombres son malos —replicó. —Las monjas lo dicen. —Por eso tenemos que rogar por ellos. —Pero yo he hecho más cosas malas que la mayoría de los hombres —río Simeón. —Y no me arrepiento de nada, me he divertido mucho. Dicen que cuando uno se vuelve viejo se arrepiente. —Y te aseguro que he cometido todos los pecados que Dios castiga. He mentido, he robado, he hecho trampas. —Y mujeres, siempre mujeres. —No sé quién me habló el otro día de un jefe árabe que como guardia de corps tenía a 40 hijos suyos, casi todos de la misma edad. —Pues bien, creo que si me preocupase de buscar los rebaños, seguramente doblarían esa cifra. —¿Qué te parece eso, Pilar? ¿Te asombra? Pilar siguió mirando a su abuelo. —¿Por qué me he de asombrar? —Todos los hombres siempre desean a las mujeres. —Mi padre también era así. —Por eso las esposas son casi siempre desgraciadas y tienen que ir a la iglesia a rezar. —Simeón frunció el ceño. —Hice muy desgraciada a Adelaide. —Dijo hablando casi para sí. —¡Dios, qué mujer! Cuando me casé con ella era alegre, guapa como pocas y con un cutis que parecía hecho de pétalos de rosa. Y luego, siempre llorando y gimiendo. Cuando un hombre ve que su mujer se pasa el día llorando se convierte en un salvaje. Adelaide no supo estar a su nivel. Se creyó que al casarme con ella dejaría de ser como había sido hasta entonces y que me conformaría con vivir en el hogar, al cuidado de los hijos, olvidando todas las malas costumbres adquiridas. Su voz se fue apagando. Su mirada se fijó en las llamas de la chimenea. —¡Cuidara de la familia! ¡Dios santo! ¡Qué familia! Simeón soltó una irritada carcajada. —¡Mírala! ¡Fíjate en ella! Entre todos no hay un solo hijo capaz de tener iniciativa propia. No sé qué les ha ocurrido. ¿Es que no tienen ni una sola gota de sangre mía en las venas? Por ejemplo, Alfred. ¡Cuán harto estoy de él! Se pasa el tiempo mirándome con ojos de perro. Siempre dispuesto a hacer lo que yo le ordene. ¡Qué idiota! En cambio, su mujer tiene espíritu. ¡Me encanta! No me quiere nada. Nada en absoluto. Pero tiene que aguantarme por el bien de ese imbécil de Alfred. Miró a la muchacha y añadió. Recuerda a Pilar. Que no hay nada tan aburrido como la devoción. Pilar sonrió alegremente y se me olí y continuó. Todavía más incisivo y animado por la presencia de la joven. ¿Y George? ¿Qué es George? ¡Un palo! ¡Un bacalao disecado! ¡Un globo hinchado! ¡Sin cerebro ni inteligencia! Y con un amor indignante al dinero. ¿David? David siempre fue un loco y un soñador. Fue el niño mimado de su madre. En lo único que demostró tener cabeza fue en lo de elegir mujer. Golpeó fuertemente el brazo de su sillón. ¡Harry es el mejor de todos! ¡El pobre Harry! ¡El incomprendido! ¡Por lo menos tiene sangre en las venas! Pilar se mostró de acuerdo. Sí, es simpático. ¿Sabe reír? Me es muy simpático. ¿De veras, Pilar? Harry siempre ha tenido un gran éxito con las mujeres. En eso ha salido a mí. Empezó a reír. ¡He vivido bien la vida! ¡He tenido mucho de todo! ¡Me he apoderado de todo cuanto me ha apetecido! ¡He vivido como me ha dado la gana! ¿Y ha pagado el precio de ello? Simeón dejó de reír y miró a la muchacha. ¿Qué has dicho? Preguntó. Le he preguntado si había pagado el precio de todo eso. No sé. ¿Qué? Musitó Simeón Lee. No sé. Tartamudeó Pilar. De pronto descargó un puñetazo sobre el brazo del sillón y gritó furioso. ¡A mí no me engañas! Dijo el viejo. Si me has escuchado hasta ahora y tienes paciencia conmigo es por mi dinero. ¡Por mi dinero! ¿O es que me vas a decir que quieres mucho a tu abuelo? No, no le quiero a usted, replicó Pilar. Pero me es simpático. Eso debe usted creerlo, porque es verdad. Está usted más lleno de vida que los demás habitantes de esta casa. Además, tiene usted cosas muy interesantes que contar. Ha viajado. Ha llevado vida de aventurero. Si yo fuese hombre, me gustaría ser como usted. Te creo, chiquilla, replicó Simeón. Tenemos sangre gitana en las venas. En mis hijos no se ha revelado mucho. Solo Harry demuestra que la tiene. En ti también está. Cuando es necesario sé ser paciente. Una vez esperé quince años para vengar una injuria que se me había inferido. No olvides que esa es otra característica de los Lee. No olvidan. Se vengan aunque les sea necesario esperar años enteros. Un hombre me estafó. Esperé quince años hasta que se me presentó la deseada oportunidad. Y entonces pegué y le arruiné. Le dejé limpio y desnudo por completo. Rió suavemente. ¿Fue en África del Sur? Preguntó Pilar. Sí, un gran país. ¿Ha estado allí? Sí, cinco años después de casarme. Esa fue la última vez. ¿Y antes? ¿Estuvo mucho tiempo? Sí. Cuénteme algo. El anciano comenzó a hablar. Pilar le escuchaba atentamente. De súbito, Simeón cayó. Y poniéndose en pie dijo. Espera, voy a enseñarte algo. Dirigióse con paso lento hasta la caja de caudales. La abrió e hizo seña a Pilar de que se acercase. Míralas. Acarícialas. Deja que te resbalen por las manos. Observando la expresión de extrañeza de la muchacha, se echó a reír. ¿Sabes lo que son? Diamantes, hija mía, diamantes. Pilar abrió de par en par los ojos. Inclinándose hacia delante, murmuró. ¿Parecen guijarros? Simeón volvió a reír. Son diamantes sin tallar. Están tal como se encuentran. ¿Y si estuviesen tallados, serían brillantes de verdad? Desde luego. ¿Y relucirían? ¿Como los demás? No lo creo. Exclamó Pilar infantilmente. Pues es la pura verdad. ¿Y valen mucho dinero? Desde luego. Claro que no se puede decir nada antes de que hayan sido tallados. De todas formas, esto que hay aquí vale varios miles de libras. ¿Varios miles de libras? Preguntó Pilar dejando un amplio espacio entre cada palabra. Nueve o diez mil, por lo menos. Son piedras muy grandes. ¿Y por qué no las vende? Porque me gusta tenerlas en mi poder. Pero... ¿Valiendo tanto dinero? Me gusta verlas aquí, a mi alcance. Bueno, pero de todas formas, podría hacerlas tallar y entonces serían más bonitas. Las prefiero así. El rostro del viejo había se ensombrecido. Volviose y comenzó a hablar como para sí. Me hacen recordar. Cuando las toco. Cuando dejo que se deslicen por entre mis dedos. Me siento retornando al sol. Al olor del vedelt. A los bueyes. Al viejo eb. A todos los muchachos. A aquellas noches. Sonó una suave llamada a la puerta. Mételos en la caja y ciérrala. Ordenó el anciano. Luego, en voz alta, dijo. ¡Adelante! Entró Horvuri. Avanzando con diferente suavidad. El té está servido. Dijo. Capítulo 3 ¿Estás aquí, David? Dijo Hilda. Te he estado buscando por toda la casa. Salgamos de esta habitación. Es terriblemente fría. David permaneció callado varios minutos. Estaba de pie. Con la mirada fija en un sillón de deslucida tapicería. Ese es su sillón, dijo. Ahí era donde estaba siempre sentada. Está igual. Exactamente igual. Un poco más viejo, nada más. Hilda frunció el ceño. Está bien, dijo. Pero salgamos de aquí, David. Hace mucho frío. David no hizo caso. Mirando a su alrededor, murmuró. Casi siempre estaba sentada ahí. Y recuerdo que yo me sentaba en ese taburete mientras ella me leía a Jack, el matador de gigantes. Entonces yo debía tener seis años. Hilda le cogió del brazo. Volvamos al salón. Este cuarto no hay calefacción. David obedeció. Pero su mujer notó que le recorría el cuerpo un ligero estremecimiento. Está igual, musitó David. Está igual. Como si el tiempo se hubiera inmovilizado. Hilda sintió cierta precaución. Con voz forzadamente alegre, dijo. ¿Dónde estarán los demás? Ya debe de ser casi la hora del té. David se soltó de su mujer y fue a abrir una puerta. Aquí había antes un piano. Bueno, oh, sí, ahí está. Tal vez esté afinado. Empezó a tocar. Dominaba bastante bien el piano y bajo los dedos fluía la melodía. ¿Qué es eso? Preguntó Hilda. Me parece recordarlo. Hacía años que no tocaba. Era una de las piezas favoritas de ella. Una de las canciones sin palabras de Mendelssohn. La dulce, demasiado dulce melodía, llenó la habitación. ¿Toca algo de Mozart? Pidió Hilda. David movió negativamente la cabeza, iniciando otra pieza de Mendelssohn. De pronto golpeó furiosamente las teclas. Hilda se aproximó a él. ¡David! ¡David! exclamó. No es nada. Repuso su marido. Capítulo 4 El timbre sonó agresivamente. Tresilian se levantó de su asiento en la cocina y avanzó lentamente por el corredor. El timbre volvió a sonar. Tresilian frunció el ceño. A través del biselado cristal de la puerta, se vía la silueta de un hombre con la cabeza cubierta por un viejísimo sombrero de fieltro. Irá como si la escena se repitiera. El mayordomo abrió la puerta. El que llamaba preguntó. ¿Vive aquí Mr. Simeon Lee? Sí, señor. Quisiera verle. Entre Tresilian se despertó un viejo recuerdo. El acento con que hablaba aquel hombre le hizo volver a muchos años atrás. Cuando Mr. Lee acababa de llegar a Inglaterra. Mr. Lee está inválido. Replicó, moviendo dubitativamente la cabeza. No recibe casi a nadie. Si usted... El desconocido le interrumpió con un ademán. Luego sacó un sobre y lo tendió al criado. Haga el favor de entregar esto a Mr. Lee. Perfectamente, señor. Capítulo 5 Simeon Lee tomó el sobre. De su interior extrajo la única hoja de papel que contenía. Sus cejas se arquearon, pero a pesar de ello sonrió. ¡Todo esto es maravilloso! exclamó. Luego, dirigiéndose al mayordomo, indicó. ¡Tresilian! ¡Haga subir a Mr. Farr! ¡Bien, señor! Al quedarse solo, Simeon murmuró. Hace un momento pensaba en el viejo Ebenezer Farr. A Jan Kimberley fue socio mío y ahora viene por aquí su hijo. Tresilian anunció. Tresilian anunció. ¡Mr. Farr! Stephen Farr entró con cierta nerviosidad. Para disimularla remarcó más su acento sudafricano al preguntar. —¿Mr. Lee? —Encantado de verle, muchacho. ¡Con que tú eres el hijo de Eb! Stephen Farr sonrió. —Es mi primera visita a Inglaterra. Dijo. —Mi padre siempre me encargaba de que, si venía, no dejase de visitarle a usted. —Muy bien hecho. —Y ahora te presentaré a mi nieta, mis pilares trabados. Stephen Farr pensó con profunda admiración. —Es todo un carácter. Al verme se llevó una profunda sorpresa, pero apenas lo ha demostrado. —Tengo un verdadero placer en conocerla, señorita. Dijo. —Encantada de conocerle, murmuró Pilar. —Siéntate y cuéntame qué ha sido de tu vida. —Mira —invitó el viejo. —¿Piensas estar mucho tiempo en Inglaterra? —No pienso darme mucha prisa en marchar —replicó Stephen, echando hacia atrás la cabeza. —Muy bien. Entonces te quedarás algún tiempo con nosotros —dijo Simeon. —No quiero entrometerme en su casa. Faltan solo dos días para Navidad. —Puedes pasarla con nosotros, a menos que tengas otro compromiso. —No tengo ninguno. Pero no me gusta. —Está resuelto —le interrumpió Simon Lee. Y volviendo a su nieta, ordenó. —Pilar, ve a decirle a Lidia que tendremos otro invitado. Dile que suba. Pilar salió de la habitación. Stephen la siguió con la mirada. Simeon observó, divertido, el hecho. —¿Has venido directamente de África del Sur? —preguntó. —Casi directamente. Empezaron a hablar del país. Lidia entró un momento después. —Te presento a Stephen Farr, hijo de mi viejo amigo y socio, Ebenezer Farr. Dijo. —Pasará la Navidad con nosotros si te es posible encontrarle una habitación libre. —¡Desde luego! —sonrió Lidia. Su mirada estudió al forastero. —Es mi hija política —exclamó Simeon. —Me sabe mal venir a estolvarles en una fiesta así —se excusó Stephen. —Tú eres de la familia, muchacho —declaró Simeon. —No lo olvides. —Es usted muy amable. —Pilar regresó a la habitación. Sentóse junto al fuego, con la mirada baja y perdida en un punto indefinido. —Bien, pues aquí hemos terminado esta segunda parte del 23 de diciembre. Bueno, ha sido una parte pequeñita, no ha sido muy larga. A ver cuándo llega nuestro querido amigo Puarot. He estado, por cierto, buscando el cuento de Jack el Caza Gigantes para leerlo para vosotros también. Y para mí, por supuesto. A ver qué cuento era ese que le contaba a la madre. Pero no lo he encontrado. Estaba más que nada la película, pero bueno, no va a poder ser. Y nada, muchísimas gracias por vuestra compañía y nos veremos en la siguiente parte, la tercera, en el 24 de diciembre. ¡Hasta luego!